El motivo de la visita principalmente era poder inaugurar esta segunda etapa de este edificio que es la ilusión que tenía toda la gente del barrio. Y por eso sale esta obra, por eso la hacemos, porque primero que no estamos haciendo otra cosa que cumplir con nuestro deber, nosotros entendimos que el principal objetivo hoy es generar oportunidades. Y las oportunidades no se generan a la gente, a los gurises, sino tienen los estudios. Por eso este barrio merecía largamente que el gobierno cumpliendo con su deber venga de la mano de la municipalidad y de los actores sociales del barrio porque aquí hay dirigentes barriales que no solo hicieron fuerza y peticionarios sino que ayudaron y ayudan para que hoy estemos culminando la segunda etapa. Es un orgullo para un gobernador hacer todo tipo de obras, pero el orgullo mayor es hacer escuelas, ampliar escuelas como hemos ampliado de escuelas, cientos y cientos de escuelas en todo el territorio provincial.